Una recortada Era lo que llevaba Un hombre que no quiso La carga soportar Y rumbo a su destino Seguía su camino A la ciudad eterna Su meta iba a llegar La luz que un día tomara Como Jesús mandara También sobre su hombro Se aventuró a llevar Pero llegó el momento Que el peso fue en aumento Y con sus propias manos Le comenzó a cortar Pero algo sucedió Que el camino se acabó Y un abismo ahí se abrió Que no pudo continuar Pero otro que llegó Pronto su cruz se extendió Como buen que utilizó Y feliz pudo pasar Música Porque si en esta vida Tú no das la medida De Dios la recompensa No podrás recibir Porque hay un galardón Música A luz de fiel corazón Que le sirven con pasión Hasta su vida entregar Música Porque hay un galardón A luz de fiel corazón Que le sirven con pasión Hasta su vida entregar Música Música Música